Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Lock PK y hoy como estáis viendo nos toca jugar una baraja de control que es una baraja de control muy especial porque es una 5 colores mono negra de control ¿Y eso cómo se come? Eso se come gracias a la linterna es la baraja de Lantern, Lantern Control, como vamos a ver ahora ¿En qué consiste? Bueno, pues una baraja mono negra solamente lleva pantanos y una tierra que da maná por cada pantano que controles así que la idea es acumular un montón de pantanos para que nos dé un montón de maná y gracias a la linterna, a la linterna cromática nuestras tierras dan maná de cualquier color así que puedes jugar hechizos de cualquier color que desees Tenemos una mano un poco problemática porque si nos robamos la tercera tierra nos vamos a quedar atascados pero bueno, llevamos muchas tierras así que será posible que la encontremos por cierto, en la descripción del vídeo justo debajo tenéis el listado completo del mazo, exportadlo a Magica Arena para que lo podáis ir eliminando y al final del vídeo hacemos un pequeño deck text y comentamos las principales cartas del mazo y el por qué las jugamos y cómo funciona y todo eso Hasta el momento lo que yo he jugado a este mazo es que tiene... no tiene muy malos openings la verdad es que el mazo, a ver, no es muy bueno no es el mejor mazo del mundo, no es competitivo, está fuera del metajuego y ese 3-feri nos va a acoger porque nos sube la linterna pero no, ¿qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada contra eso y como decía, se defiende más o menos contra todos los mazos en general vamos a ver que contra esta mazo... a ver, el mazo del oponente es un mazo de planeswalkers seguramente una expert super friends o una expert de control, depende pero bueno, va a llevar muchos planeswalkers con total seguridad porque hoy en día todos los mazos llevan un montón de planeswalkers la buena noticia es que los mazos cada vez llevan menos cantidad de counters así que es posible que juguemos lo que juguemos acabe entrando lo bueno de estos emparejamientos es que el oponente nos da tanto tiempo que vamos a poder buscar respuestas si robamos un pantano le clavamos un gran anciano renacido a esto y vamos... ventaja de cartas bestial sobre todo el gran anciano renacido contra las rajas de control es especialmente bueno de la tierra, ahí está vale, no tiene counter así que le acabamos de crujir 3x1 de gran anciano renacido le matamos su 3 fairy le descartamos una carta del siguiente turno y recuperaremos... yo creo que lo mejor que podemos recuperar es el carne creo que el carne es mejor que el te fairy ahora viene el 3 fairy pero ya el de coste 5 que podemos matar con el desprecio de Braska vamos a ver si no tiene un counter puede tener un veto de Dobin es lo único que puede tener que nos contrar este el desprecio de Braska pero bueno, no me voy a quedar esperando a que me lo juegue o sea... voy a jugar tierra vale y desprecio de Braska to you bien, bien pues la partida empieza bastante bien a nuestro favor ha tirado por aquí una set al cementerio por cierto, hace un momentito y ya veis, tenemos un montón de mana el problema es que ahora mismo como que tenemos pocos hechizos pero vamos a empezar a tener más en cuanto jugamos el carne es posible que él también nos mate nuestro carne es posible que tenga otro desprecio de Braska uff, ahora una Liliana nos quiere hacer la vida imposible pues creo que voy a jugar el carne no sé si es la mejor decisión posible pero vamos con ella vale, nos dará el pantano supongo lo cual ya no nos viene tan mal vamos a jugar el mapa del tesoro y a ver si conseguimos sobrevivir a esa Liliana va a ser un problema, la Liliana sí que es un problema necesitamos encontrar otro gran anciano nacido u otro desprecio de Braska por cierto, hemos tirado un mapa del tesoro con el carne voy a parar la prioridad en mi mantenimiento para activar el mapa del tesoro por segunda vez antes de robar ese ataque nos lo tenemos que comer no quiero matar sus criaturas y que robe de hecho he pensado incluso en coger la Narset podríamos haber cogido la Narset porque le impediríamos robar cartas extra por turno ahora quizás me estoy arrepintiendo quizás tendríamos que haber cogido su Narset para que matar susto que en este criatura no le hagan robar cartas con Liliana porque a mí me estamos un pelín contra las cuerdas uuuh, parece que me lo ha matado el carne está como haciendo silomina, ¿verdad? ya sabéis que cuando un jugador pasa el cursor por encima de un permanente ese permanente se ilumina ¿vale? nos hace 3 daños a nuestro carne pobrecito y un 3 ferry y creo que no vamos a empezar bien yo, o sea, esta primera partida se sube el juramento a la mano me vale me vale, me vale porque no lo puedo jugar otra vez vale, activamos el mapa del tesoro a ver que encontramos un pantano, no, gracias le podemos poner es que subir esto a 3 no es bueno porque nos petaríamos nuestra propia linterna lo voy a subir a 2 que es lo que podemos hacer de momento y ya veremos vale, mantenimiento caleta del tesoro no, mapa del tesoro ya tenemos el mobile no lo queremos, gracias robamos la carta del turno que es otro pantano fase principal esto le veo ya difícil solución si sube a 9 nos gana vamos a tener ventaja de cartas con el carne lo primero vale viene otro carne por cierto detrás del primer carne así que supongo que nos dará nos dará el remover que no hace nada el momento de antojo y entonces la cuestión es podríamos subir esto a 6 y matar la Liliana habría que sacar 4 y 4 a 8 habría que sacar 8 de maná que no sé si tenemos 8 de maná voy a parar la prioridad esto nos daría 6 7 8 creo que son justos nos daría 8 si no me equivoco si no he hecho mal las cuentas son 8 así que voy a pasar el turno voy a subir la zona de explosión a 6 contadores para matar su Liliana si no he hecho mal las cuentas vamos a perder el carne pero es que no quiero que robe las 2 cartas de los 2 monigotes estos vale o sea prefiero perder el carne ya robaremos algo más con el mapa del tesoro si le conseguimos dar la vuelta a ese mapa del tesoro y tengo muchas vidas vale pero matar la Liliana va a ser un punto muy fuerte a nuestro favor además ese carne está muerto prácticamente entre el probamento de calle y los ataques de los bichos no le quiero dar 2 cartas y hasta con la Liliana otro Teferi de coste 5 creo que es mejor la Liliana que el segundo turno básicamente nos mata y además me está impidiendo matar sus criaturas porque no quiero que robe y ya veremos que hacemos contra ese Teferi más adelante vale ya nuestro turno subo esto a 6 si no he echado mal las cuentas que le digo a lo mejor me estoy equivocando le pongo 4 contadores a ver cuela si, si cuela si tenía vale chachi antes de robar activamos el mapa del tesoro con un pantano se da la vuelta una muy buena carta podemos buscarnos por ejemplo un un inmizet podría ser una buena opción voy a sacar mana negro infinito de aquí vale y con ese mana infinito bueno 6 en total vamos a activar esto le vamos a romper a la Liliana algo es algo y paso de robar he sacado el mana en el paso de robar vale genial me han hecho la 13-14 pero bien no me he dado cuenta de que estábamos en el paso de robar pensaba que estábamos en mi fase principal así que los 3 manas que teníamos en el pool se han perdido de hecho no los he usado ni siquiera para los momentos de antojo así que usar este Rector de Login me costaría un tesoro ah ni siquiera estábamos todavía en la fase principal vale genial lo voy a hacer ya me ha costado ya digo un mana extra o sea me ha costado sacrificar un tesoro porque me ha hecho la 13-14 el Magic Arena que ya sabéis que cuando paras la brigada en el paso de robar se para dos veces en el paso de robar y antes de llegar a la fase principal y se me ha ido el mana eso supongo que os habrá pasado a todos alguna vez o al menos como mínimo el tener que pensar que estás en el piso de ser principal y tener que darle al botón después dos veces bueno con la adquisición de la mente maestra lo que pasa es que no sé si buscar algo de nuestro mazo yo creo que vamos a buscar una crisis una crisis pero yo creo que es lo mejor robar mil cartas y ya veremos que hacemos el siguiente turno con esas mil cartas si una crisis porque esto ahora mismo buscamos un Plains World porque no tendría demasiado sentido el Nismithet nos lo puede poner en el top con el Teferi o subirlo a la mano con el Tresferi con la Nanset no podemos robarnos de una carta por turno ah por tanto claro con la Nanset se nos carga también el tema de de la crisis nada yo creo que se nos ha ido demasiado de las manos de esta partida se ha arrancado un poco más de la cuenta y nos ha ido de las manos es una super enfrentada porque ya todo tipo de Plains Walkers en plan masivo el hecho de haber pedido un mapa del Tesoro el turno anterior tampoco es tan grave vale voy primero a robar a ver que sale a ver si yo que sé donde quedamos algo muy bueno como un pantano ya verás como sale un pantano ah y la Narset la Narset si lo acabo de decir magistral magistral bueno me saco el Maranero que podamos tiro la adquisición de la mente maestra y del mazo nos puede salvar algo de todo lo que tiene ya él en mesa es que yo creo que ya no hay nada que nos salve esa Narset nos cruje vamos a poner la carta de fuera del mazo a ver si hay algo que encuentre que yo no recuerdo que haya nada que nos pueda servir esta no me acordaba de que teníamos un Sol Inmortal e incluso un Bainfire ojo tiene 21 vidas cuanto mana sacamos lo que pasa es que él lleva Quitacartas ojo puede llevar Quitacartas si la liamos tendrá un Counter que tendrá Counter o Quitacartas si tiene Quitacartas nos quita el Bainfire si tiene Counter nos quita el Sol Inmortal esa nos lo contrará esta si entra hemos ganado y si no entra hemos perdido llevamos más de estas llevamos más adquisición de la mente maestra entonces vale 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 ojo que sigue sigue estando la habilidad estática del Teferi que solamente podemos lanzar hechizos a velocidad de conjuro y sigue estando la estática de la Narset y sigue estando la estática de la Kasmina pero ya no puede activar sus habilidades así que así que podemos ir tirando también a ver yo he jugado bastantes partidas con este mazo he estado testeándolo bastante pero hay que reconocer que es complicadillo de jugar y que a ver tampoco lo he jugado tantísimo como para saber de hecho no me acordaba del banquillo a ver lo lógico tengo dos pantallas lo lógico y lo inteligente habría sido jugar en una pantalla y en la otra dejarme el banquillo para mirarlo que es lo que hace todo el mundo cuando juegas tornazos si no te sabes el banquillo pues lo haces así pero he sido yo un poco tonto y se me ha olvidado sencillamente entonces no había tenido en cuenta el tema del sol inmortal en el banquillo que también te puedo buscar con el Karm por cierto tenemos un Karm por aquí el Karm nuevo de la guerra de la chispa que también busca artefactos de tu fuera del juego como digo luego al final del mazo o sea al final del mazo al final del video uah esta también es buena seguimos sin poder robar dos por turno pero con el arco dorazca podemos robar en su turno lo cual es algo pues nada al final del turno robaremos con el arco dorazca no voy a gastar ya este tesoro porque como no podemos robar más de una carta por turno pero en su turno si podemos robar la carta que nos corresponde nada lo importante del solo inmortal es que ya no puedo usar es que yo no sé si lleva algo contra un solo inmortal sencillamente ni lo voy a matar podríamos matarlo ahora pero me cuesta dos más por la casmina y no hay necesidad hasta que robemos otra de estas de la mente ardiente hasta que robemos otra más de estas de la mente ardiente y nos busquemos el Benfire y le matemos de un Benfire ¿qué ha pasado? ¿os has pillado esto? el campo de ruina tampoco está mal joder que mal robamos ¿no? vale sí pues yo creo que lo voy a activar ya ¿no? este campo de ruina a ver cómo lo activa da igual a que lo destruyamos porque tiene un millón de tierras a ver cómo gira esto que no me la líe que no me gire las tierras que quiero usar ahora vale me ha girado dos pantanos correcto vale no podemos jugar instantáneos o sea que tengo que jugar en el momento de antojo ahora vale a veces les pillas sin tierras básicas y básicamente este este campo de ruina se convierte en un wasteland se me está rayando el juego ¿vale? estoy pinchando y está como tardando unos segundillos en reaccionar vale ya está no podemos hacer nada más este turno así que pasamos prioridad el oponente a ver no sé si tiene alguna respuesta a lo que tenemos ya montado en mesa pero es posible que hayamos ganado es lo que vamos a hacer alguna vez en alguna de estas partidas como decía que es que el mazo va bastante bien contra la mayoría de los pairings o sea se defiende casi contra cualquier cosa ha habido un momento que me he preocupado porque no me acordaba del solo inmortal del banquillo no sé por qué se está rayando tanto el juego no sé si es cosa de mi ordenador vaya hombre no sé cosa de mi ordenador o cosa de los servidores del Magic Arena últimamente noto que tengo cada vez más virus en el ordenador también puede ser eso me meto en páginas que no debo a ver voy a cerrar cosas esto fuera voy a cerrar cosillas que están por ahí activadas bueno nosotros estamos robando dos cartas por turno eso no nos lo quita nadie hasta que robemos otra de estas de la mente maestra la mente ardiente ¿no? ¿cómo se llama? es que nunca me acuerdo el nombre completo de la carta adquisición de la mente maestra sí nos quedan 34 cartas vale o sea de por mazo no vamos a morir una crisis a ver no podemos robar pero sí que podemos jugarla tendrá un removal para matarla digo yo venga dame mana está pilladísimo esto que rabia en medio de un vídeo tenemos 9 de mana 9 10 11 16 17 18 19 vale pues la jugamos de 17 las vidas si las ganamos pero no robamos las cartas por la habilidad de la Narset ¿no? que está en juego ¿veis? está seleccionado pero está tardando como que un muchísimo largo bueno pues tenemos un 18 18 lo que pasa es que no mata de un golpe he hecho un poco el tonto porque podría no haber si me lo va a matar seguro este bicho pero podría no haberme girado tanto ¿vale? y haberme dejado 5 tiras interesadas y el arco de la Azka para sacar para robar carta extra pero me ha hecho gracia poner un 18 18 bola roya en juego ¿no? que va a morir seguro bueno ese borrar los pensamientos no hace nada de hecho podríamos empezar a matar sus planes walkers ¿no? nos quita el ritual de los gym y tiran a tierra para abajo en busca de respuestas no me digas que no vas a matar esto no me lo creería que no nos lo matase madre mía al final va a ser la partida más épica de la historia oh no una ira de calla no por favor solo llevo 4 crisis más ¿no? ojalá conceda ya al oponente si está perdido o sea yo creo que vamos yo no sé si lleva algo de base a lo mejor lleva algo para subir a la mano el sol inmortal y entonces activa todas las habilidades pero es que a lo mejor aunque las active un turno no juego el sol inmortal al siguiente turno y tampoco puedo hacer nada más venga vamos siento lo siento os pido disculpas a todos porque quizás no está quedando el vídeo más dinámico del mundo pero creo que es un poco en parte por culpa del oponente que no sé qué está pensando y por culpa de mi ordenador mira uno de estos sí que nos viene bien porque es ventaja de cartas y recuperamos un planeswalker o una criatura no hay planeswalkers ni criaturas de nada o sea que los planeswalkers no van a hacer nada con el sol inmortal pero podemos anularle cogiendo algún planeswalker con habilidad estática como los suyos ¿no? por ejemplo el teferi o la liliana o la narset la narset yo creo que sería la más efectiva contra él ha sacrificado la casmina que es la menos útil efectivamente Aaron Dobin bueno el Dobin no hace nada básicamente hace que los instantáneos y conjuros nos cuesten uno más pero da igual porque tenemos casi mana infinito super friends yo soy el super enemy de los super friends además está guay el arco dorazca nos ha venido genial robarlo llevamos una copia de arco dorazca se suelen llevar una copia en este tipo de mazos monocolores suelen llevar una copia de arco dorazca porque no cuesta nada llevarla y en situaciones raras de este estilo pues es una carta extra que robas por turno no hace nada esta carta ahora mismo no hace nada ni la voy a jugar me la voy a dejar en mano vale se descarta el hechizo maestro ese jugamos tira de turno y pasamos la prioridad no voy a jugar la bola de cristal porque no es necesaria para nada decidme si el oponente debería conceder o no debería conceder tiene alguna respuesta al sol inmortal de base yo no sé ahora mismo no caigo podríamos mirar el listado de es una desper es una desper super friends podríamos mirar algún listado de desper super friends a ver si de base lleva algún removal contra un sol inmortal porque si no lo lleva vale va a ser la partida más larga de la historia en la cual no pasa nada parece que va a hacer algo ay dios mio que calvario ya digo pido disculpas por la la ralentización es que está sufriendo mi ordenador que no son nada habituales y por lo lento que está jugando el ponente claro ambas cosas ah bueno mira recuperamos un prince bueno eso sí la narset está guay y el tresferi sobre todo el tresferi para que no pueda contrarrestarnos nada le hay que dar un tresferi así no puede echarnos contra esa velocidad instantánea bueno ya la velocidad de concurso de los conciertos no son muy buenos ya voy a petar una tierra ¿por qué? porque podemos y así nos buscamos otro pantano más y vamos vaciando nuestro mazo una cualquiera si no vamos a hacer nada a lo mejor él lleva solamente una tierra básica en todo el mazo y es esta la única y ya se convierte esto en un erial venga a ver nosotros buscamos un pantano ¿y él? yo mismo ya no lleva más tierras básicas efectivamente nuestros campos de luna ahora ya son eriales acaban de upgradearse sabíais que el erial está disponible en estándar ¿verdad? se llama campo de ruina bueno el erial es gratis vale esto cuesta dos es que es muy muy inferior el erial bueno también te busca tierra básica a ti y en ciertos mazos incluso ayuda ¿no? ha jugado tierra o sea que ha robado tierra supongo y al final del turno activamos de nuevo el arca de la azca pues este vídeo va a ser de una sola partida al final pero va a ser una partida épica de estas larguísimas por cierto el tiempo no estoy en best of one no hay tiempo en best of three sabéis que han puesto relojes ¿no? que cada jugador tiene 30 minutos para jugar su turno seguramente acabaríamos perdiendo yo creo que somos nosotros los que estamos ralentizando la partida ¿eh? vale ya está ¿le matamos de un golpe? ¿tenemos mana suficiente? yo creo que sí quiero decir ya está bien, fall y ganamos ¿no? voy a sacar el mana todo el mana del mundo tenemos en total de ahí salen 11 vale 11 y 8 19 21 22 23 24 esto cuesta 3 creo que no llegamos por un mana creo que no llegamos por un mana así que me voy a esperar un turno más voy a jugar me habrás carlando me voy a esperar un turno más a ver si sacamos ese mana que nos falta y entonces tiramos la adquisición sirvamos con que robamos un pantano es suficiente pasamos turno y con que robamos un pantano es suficiente para que nos lleguéis supongo que robaremos un pantano de los dos siguientes robos y listo eso sí si ahora justo el juega la carta con la que nos remonta me corto las venas es que yo creo que nos faltaba un mana siempre da un poco de mal rollo cuando tienes tantísimo mana de si has contado bien si te falta un mana si no te falta imagínate que me lanzo y tiro un greenfire de 20 que le dejo a uno sería la cosa más ridícula de la historia pero teniendo nosotros el tresferi su tresferi estamos seguros de que no puedo jugar nada de velocidad instantánea así que ahora ya sí que ganamos venga un pantano y ya sí que me lanzo he activado esto y está pillado cuando acabemos esta partida ahí está el pantano que necesitábamos pasamos prioridad nos toca es nuestro turno y vamos a ganar de la forma más ruta posible que existe pantano sacamos no con esto no con esto sacamos mana qué pena de vídeo pero bueno acabamos esta partida va a ser una sola partida ya os digo si os gusta el mazo lo traigo más veces a mí me gusta bastante me parece de fuera brainfire a ver si concede al oponente vale y tiramos un brainfire de 21 que son las vidas que tiene y si gana un vidas no lo puedo ganar vidas porque no puedo lanzar nada de velocidad instantánea así que 21 a tu cabeza como tenemos su 3 no puede lanzar ningún tipo de hechizo pagar 14 ah de hecho ¿cómo? ah 14 porque teníamos ya en el pool teníamos los otros 8 restantes ¿no? pues justo 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 nos ha dado para los 21 clavados justo y le hemos matado un solo golpe pues hemos ganado una baraja tier 1 absoluto es que es la sensación que me está dando esta baraja estos últimos días como que te enfrentes a quien te enfrentes te da la victoria bueno sería alguna partida más pero no voy a hacer por ese problema que os estaba comentando de que está yendo como pillado el juego voy a reiniciar el juego ahora o el ordenador o algo y vamos a hacer lo que os prometí al principio un pequeño deck vamos a comentar las diferentes cartas que lleva y a ver un poco cómo funciona el mazo y hemos remontado una partida que parece que estaba perdida vale a ver hay cosas que son bastante obvias ¿no? llevas 4 momentos de antojo porque es un removal barato que te da vidas para aguantar contra barajas agresivas es cierto que es carta muerta contra control pero bueno contra baraja de control contra que estábamos jugando podríamos haber matado algún token suelto ¿no? el caso es que es muy bueno contra barajas agresivas lleva 3 copias de bola de cristal gremial por 2 motivos primero porque se cicla o sea es decir la juega robas carta vale pues no has perdido nada ¿no? no has perdido carta por lo menos has perdido mana pero no carta y a veces no tienes la linterna cromática y necesitas mana color pues la bola de cristal gremial te lo da es una adición de la guerra de la chispa que me está gustando bastante y además así el mazo tiene algunos costes baratos porque si no todo es muy caro ¿no? entonces no lleva coacción el mazo lo cual es un poco llamativo se podría meter coacción yo creo que podrías quitar la bola de cristal y meter coacciones no creo que fuese a empeorar el mazo pero tampoco mejoraría porque esta carta le da un poco dividida como digo sobre todo al principio 4 copias de mapa del tesoro como carta de ventaja de cartas es muy buena contra control contra agro desearías no robarla porque es una carta muerta es tan lenta que contra agro te comen antes de que puedas sacarle partido pero es muy buena contra control 3 copias de crisis y droide claro llevamos la cuarta en el banquillo supongo no 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 llevo solamente 3 copias en total de base luego comentaremos el banquillo porque en este mazo es especialmente importante ¿no? crueldad de Obnixilis a ver la razón de llevar la razón de llevar crueldad de Obnixilis es que se están prendiendo muy de moda de nuevo los Fénix entonces esto lo exilia y además o sea perdón esto le da menos 5 menos 5 es decir los mata a todos los Fénix y además los exilia entonces por eso llevamos un par de copias de o crueldad de Obnixilis así como el ramido del Carnarion no solamente es bueno contra White Winnings sino que es especialmente bueno contra barajas de Fénix ¿no? entonces por eso aquí un poquito contra Fénix fundamentalmente vale contra cualquier mazo de criaturas estas dos cartas pero especialmente buenas contra Fénix la interna cromática la estrella de la baraja la que le da nombre ¿no? Lantern Control la baraja de la linterna es en lo que se basa todo es un mazo de control tú vas haciendo tiempo como hemos visto vas ganando turnos vas ganando tiempo vas contando pantanos vas lanzando tus principales hechitos que son todos negros o incoloros y ya con partida avanzada empiezas a jugar las cartas multicolor que son la crisis la brasca y sobre todo los hechizos del banquillo que ahora comentaremos la baraja es pentacolor al final es una monoblac control pentacolor por contradictorio que sea ¿no? que suene llevamos solamente dos copias de adquisición de la mente maestra o sea que estaba pendiendo mi vida de un hilo en la partida anterior pensaba que llevaba tres pensaba que llevaba tres adquisición de la mente maestra pues llevamos solamente dos copias se pueden meter tres perfectamente ¿vale? pero bueno llevamos solamente dos ya sabéis otra de las claves de la maraja o sea es decir te permite buscar la respuesta que necesites ya esté en tu mazo o fuera del mazo por eso en estos mazos es muy importante saber si viene el banquillo ¿no? para saber que te vas a buscar cuatro copias de desprecio de brasca mata a prince bueno exilia a prince walkers exilia a sus molestos fénix da dos vidas contra mazos agresivos lo cual también se agradece de todo lo lleno un par de copias más contra barajas de criaturas pequeñas llevas un montón de cosas que son contra criaturas y es cierto que contra barajas de control te las vas a comer con patatas como nos ha pasado en la partida anterior pero es un mazo que se repone como habéis visto fácilmente ¿no? si consigues aguantar a ver contra control si la partida se alarga al final acabas montando un zarrojo con el que ganas como hemos visto y contra agro es que necesitas todo este renoval entonces bueno está muerto contra control pero contra control llevas las de ganar igualmente vale el karn el gran creador el nuevo karn de la carga de la chispa a ver ojo tiene una estática que casi siempre se olvida y es que los oponentes no pueden activar sus artefactos lo cual a veces puede ser útil sobre todo tener en cuenta otros mazos de mapa del tesoro o de linterna cromática porque bloquea cualquier tipo de artefacto ya sea de mana o no pero lo importante es que es el menos dos esto es un tutor puedes tutorear dos veces cartas que tienes en el exilio de artefacto y aquí llevamos algunos artefactos como el solo inmortal que es el que nos ha dado la partida antes centinela de la cámara que hasta me lo he pensado por un momento si cogerlo o no cogerlo cuando lo he visto pero luego ya he visto el solo inmortal y he hecho para adentro y esa es la razón de llevarlo esas dos cartas que tenemos aquí y además con más uno un artefacto lo conviertes en una copia de un que otro artefacto con fuerza y resistencia es igual a su costa de mana convertido puedes convertir puedes convertir las linternas en tres treses eso es lo que quería decir al final no le veo demasiado sentido a este Karn no es especialmente bueno en esta baraja no me gusta especialmente y las veces que lo he jugado tampoco le saca mucho partido se podría quitar este Karn y meter otro Karn bastago de Urza que me parece bastante mejor es un Prince Walker de los que entra por cuatro y sube a seis contables de la alta del primer turno es ventaja de cartas constante en este mazo muestras dos te dan siempre la tierra porque eso es así pero es que este mazo de los pantanos los agradece así que para adentro la verdad es que llevaría dos Karn de estos y cero del otro dos copias de Gran Anciano Nacido también pensaba que llevaba tres son muy buenos son muy lentos pero son buenos en todos los payings contra agro son buenos no son malos tampoco y contra control son muy buenos porque matan planes walkers y luego son tres por uno que tarda un montón de tiempo pero si aguantas es una ventaja que te gana la partida esto solo una copia de Liliana no nos la hemos robado nuestro oponente sí pero hemos conseguido ganarla ya sabe lo buena que es no sea de hecho la estática de que robas carta cada vez que muero una criatura tuya es casi lo mejor que tiene pone tokens hace que los oponentes bueno hace que los jugadores sacrifiquen criaturas en este mazo como casi no llevas criaturas generalmente o sea lo que quiero decir es que esta Liliana es buena contra agro porque hace sacrificar dos criaturas de golpe es buena contra control porque te hace robar cartas con las criaturas que pones y con menos nueve ganas prácticamente llevamos la brasca de coste seis la buscadora de reliquias igual que podríamos llevar cualquier otro planeswalker o sea realmente realmente hay planeswalkers de coste cuatro cinco o seis muy poderosos podríamos llevar un teferi podríamos llevar bueno llevar un brasca porque es más bruta y además porque destruye artefactos o encantamientos y este mazo tiene ese problema que no puede destruir artefactos o encantamientos así que esta brasca cubre un hueco muy interesante así como el ugin es otro planeswalker poderoso de coste seis lo de que te cueste dos menos lanzar ocho seis en coloros puede ser medio útil porque te puede hacer que juegues una bola de cristal gratis o un mapa del tesoro o linterna cromática más barata carn o algo del del banquillo pero bueno ventaja de cartas de estudio permanentes ya sean artefactos o encantamientos o criaturas o princewalkers así que está bastante bien siempre que sean de uno o más colores y luego las tierras que ya habéis visto diecinueve pantanos solamente dos fortalezas de la cabra un arcodolazca que es el que nos ha dado un poco la partida anterior dos campos de luna no sé por qué pensaba que llegaba a los cuatro y una zona de explosión que también es lo que nos ha ayudado la partida anterior la verdad es que la partida anterior hemos robado las copias clave de cada carta también es cierto que hemos robado mucho pero hemos tenido esa suertecilla ¿no? vale banquillo de banquillo llevamos tres por cien contra control fundamentalmente aunque no me desagrada meterlo esto contra monos rojas ¿vale? pero fundamentalmente contra control de tener un quitacartas lo que decía de que se podían llevar incluso de base un el hechizo del anciano contra mazos de princewalkers porque matas todos los princewalkers os imagináis que juego esto en la partida anterior que le habría destruido todos los princewalkers pero es que es mejor todavía el sol inmortal ¿no? que no se utiliza para siempre todos ego a la deriva es una carta fundamentalmente de banquillo para el best of three para ganar a las barajas de nexo del destino ¿no? y también lo llevas de banquillo porque lo puedes buscar con las adquisiciones de la mente maestra una ira de cajas por si te enfrentas a un mazo con demasiadas criaturas ¿vale? tener más defensa contra ellas o criaturas que son de más de coste tres o que aguantan mucho ¿no? porque llevas un trituado de lollín y llevas el ramillo del carnario pero contra criaturas grandes que bueno pues te buscan la ira de caja ya sea con esto o la banquillía generalmente como ya os fijáis es una copia de todo ¿por qué? porque este mazo está diseñado para buscarte las cartas con adquisición de la mente maestra o con el carn el gran creador ¿no? obviamente el mazo no lo he inventado yo es un mazo copiado de internet le damos una copia de ofrenda habil de Yagmuth que lo que hace es pone en el campo de batalla de Juro Control una carta de criatura de opinión sobre el objetivo en cementerio y destruye hasta una criatura de opinión sobre el objetivo y exhibe la ofrenda habil de Yagmuth es una carta que hace un 2x1 bastante bestia y que bueno en ciertas situaciones puede ser que te compense jugarla me la he tenido que leer porque es una carta que se juega tan poquito tan poquito que es muy poco habitual pero ojo es un conjuro legendario requiere para poder jugarse que yo tenga en juego un permanente legendario ¿no? o sea que es un poco complicado digamos una llegada de los dioses eternos ganas 4 vidas pones un 4x4 tiras 4 cartas al cementerio generalmente lo importante es que ganas 4 vidas y pones un 4x4 ¿no? Ciudad Nicol Bolas en ciertos emparejamientos puede que te dé la victoria también no sé contra quién me metería esto la verdad o sea contra qué tipo de mazo me buscaría la ciudadela la verdad es que no sé exactamente contra cuál habría que pensarlo me tenía que encontrar una situación en la que diga ¡guau! esta es la situación de la ciudad de Nicol Bolas el límite sí que está claro en los emparejamientos de control sobre todo los que no son de Plains Walkers porque los que son de Plains Walkers te lo pueden quitar de en medio fácilmente el límite es una ventaja de cartas tan absurda y tantos daños que en un par de turnos has ganado bueno si sobrevive un turno has ganado ¿vale? pero si sobrevive 2 es que mata además sobre inmortal ya habéis visto para qué sirve y lo que hace ¿no? meteorito exterminador contra mazos de criaturas o sea es decir si yo tengo 20 de maná y me puedo buscar una área de calla digo pues para qué me busco una área de calla si me puedo buscar un meteorito exterminador que hace 20 daños a todo a Plains Walkers también por cierto también destruiría todos los Plains Walkers y además destruyó una tierra me podría buscar por ejemplo si el oponente tiene una búsqueda de Azcanta y le ha dado la vuelta con esto lo puedo romper la partida anterior creo que la mejor opción era solo inmortal arriesgándome un poquito a que tuviese respuesta pero bueno nos hemos arriesgado y nos ha salido bien centinera de la cámara igual no sé en qué clase de emparejamiento diría oh es el momento del centinera de la cámara como tienes tu mazo es pentacolor puedes jugarlo 5-5 por 5 ¿vale? con los 5 colores y puedes remover x contras y hacer x contras en cualquier objetivo la verdad es que no se me voy a encontrar que pein querría jugar un centinera de la cámara antes que cualquiera de las otras cartas o un lindicet por ejemplo pero bueno ahí está bueno porque te lo puedes buscar con el Karn el gran creador la única razón el fuego devastador que también he visto para qué sirve para ganar partidas contra el control y un final de gloria pues lo mismo pues para ganar una partida juegas un final de gloria gordísimo de 15 y llenas la mesa de bichos y ganas así que bueno muchísima versatilidad en el banquillo básicamente para poder usar la adquisición de la mente maestra y el Karn el gran creador buscarte lo que necesites en cada momento con respuestas para todos los gustos un mazo muy chulo muy divertido muy bueno realmente hemos ganado hemos hecho una buena exhibición contra Super Friends pero contra mazos agresivos también va bastante bien y ganas bastantes partidas con él bueno así que nada una pasada de mazo os dejo como decía en la descripción del vídeo tenemos el listo completo de la baraja madre mía exportable a mágica arena y bueno espero que el vídeo os haya gustado yo me lo he pasado genial nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ahí